este jueves 14 de julio en el mirador de bahía contaremos con cayetana guillen cuervo en 2007 fue galardonada con la medalla de oro al mérito de las bellas artes ha colaborado también con la sede y con otros medios editoriales más emocional e intelectual no es como que a partir de los 40 y un día que te paras y dices y yo dónde estoy y no te encuentras no son abandonos todos por los que yo he cruzado obviamente no por edad pero sí que observa mi alrededor que me gusta mucho y abandonos que me conmueven programación enmarcada en mares de papel concejalía de cultura ayuntamiento de mazarrón